¿Qué tal amigos de Plastía Espacial? Bienvenidos a un nuevo video, los saludo con gusto. La rinoplastía es uno de los procedimientos estéticos más realizados en el mundo, debido a su seguridad para realizarse, su bajo riesgo y el gran beneficio estético y funcional que podemos alcanzar, aumentando de esta manera considerablemente nuestra calidad de vida. Lo ideal es que todos los procedimientos tengan un resultado adecuado y todo salga según lo esperado, pero lamentablemente no siempre es así. Como lo mencionamos en uno de nuestros videos anteriores, una de cada 10 rinoplastías, el resultado no será el esperado. Cuando esto ocurre, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Bueno, de eso hablaremos en este video. ¿Qué opciones tenemos para resolver esta complicación cuando se llega a presentar? Yo soy el doctor Luis Felipe Lizárraga y esto es Plastic Facial MX. Después de realizarnos una rinoplastía, debemos recordar y tener siempre en mente que los resultados finales no son inmediatos. El resultado final en una rinoplastía primaria, que son las operadas de primera vez, es aproximadamente entre 6 meses y hasta un año. En cirugías de revisión, que son las operadas por segunda o tercera vez o más, el resultado final lo podemos esperar aún en más tiempo. Dentro de estos primeros meses posteriores a la cirugía y antes de considerar que tenemos el resultado final, es común presentar ligeras irregularidades, incluso ligeras asimetrías que son temporales y debidas a la misma inflamación. Cuando la inflamación se resuelve, estos detalles quedarán también resueltos. Otra de las causas importantes de resultados no deseados o esperados es la cicatrización. Todas las personas somos diferentes y reaccionamos diferente a la cirugía. Nuestra cicatrización también puede llegar a ser diferente. La mayoría de las personas tenemos un mecanismo de cicatrizar muy predecible o que lo podemos considerar como normal. Sin embargo, puede haber pacientes con algún tipo de cicatrización alterada, ya sea una tendencia a formar cicatrices hipertróficas o queloides o incluso presentar una forma de cicatrización llamada fibrosis, la cual puede alterar el resultado final en una rinoplastía. Una causa más que puede alterar el resultado final en una rinoplastía son los cuidados que cada paciente tenga después del procedimiento. Al término de la cirugía, tu cirujano debe hacer de tu conocimiento los cuidados que debes llevar a cabo en casa para tu mejor recuperación y un mejor resultado de tu cirugía. Es muy importante seguir al pie de la letra las recomendaciones e indicaciones que te dé tu cirujano, ya que de esto depende en gran parte el resultado final de tu cirugía. Recordemos que el procedimiento quirúrgico, es decir, la cirugía en sí, realizada por tu cirujano, es solo una parte del proceso de tu rinoplastía. La otra parte son los cuidados que se tengan en casa después de la cirugía. Otra de las causas de que el resultado no se lo ha esperado y por fortuna es poco frecuente, es una expectativa irreal por parte del paciente. Es decir, que lo esperado por el paciente en su cirugía sea un resultado que no era posible lograr en su nariz debido a múltiples factores, como el tipo de piel, las características y proporciones de su cara o número de cirugías si ésta ya había sido operada con anterioridad. Esto puede ocurrir si el periodo de la cirugía no son discutidos de manera adecuada entre paciente y cirujano los alcances que tiene la cirugía y dejado claro lo que se puede y no se puede lograr con el procedimiento quirúrgico. Antes de continuar les pido suscribiros a nuestro canal donde estaremos compartiendo videos e información acerca de temas relacionados con la rinoplastía y la cirugía facial. Asimismo nos sigan nuestras diferentes redes sociales donde nos encontrarán como plástico facial MX. Los detalles e irregularidades o asimetrías incluso que persistan más del tiempo esperado para que la inflamación se resuelva deben ser revisadas por el cirujano para valorar cuál puede ser la causa y ofrecerte la mejor alternativa para resolverlo. Existen diferentes y muy varias maneras de resolver los resultados no deseados en la rinoplastía. Como lo comentamos, lo primero es definir la causa. Si la causa que tu cirujano determine es que aún existe inflamación en tu nariz, bueno se puede recurrir a medicamentos o tratamientos inyectados para que la inflamación termine de resolverse. En cambio, si lo que detecta tu cirujano es que existe algún problema de cicatrización o que los cuidados posoperatorios no fueron llevados a cabo de manera adecuada y esto conllevo a alguna alteración del resultado, el tratamiento podrá ir desde algún medicamento aplicado en tu nariz, algún procedimiento mínimo en tu nariz que generalmente realizamos con anestesia local en el consultorio o incluso se puede llegar a tener que realizar una nueva cirugía para resolver el problema. En resumen, como lo vimos, las causas por las que el resultado de la rinoplastía puede no ser los esperados son variadas y a veces pueden ser ocasionadas por múltiples factores a la vez. En estos casos es importante primeramente ser paciente y esperar el tiempo recomendado para que la inflamación se resuelva y mantener siempre contacto con tu cirujano para que en caso necesario se valore realizar algún procedimiento adicional en tu nariz para obtener al final los mejores resultados para ti. No olvides de like a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido acerca de rinoplastía y cirugía facial. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, acude con los expertos.